El Día Mundial de Prevención del Suicidio y el lema de este año que nos propone la Organización Mundial de la Salud es Hablemos. En la provincia, a través del Comité Provincial de Prevención, Asistencia y Provención del Suicidio, se decidió visibilizar el tema con esta actividad acá en el Parque San Martín, en donde están todas las instituciones que participan activamente del comité, es decir, desde la coordinación del Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Salud, Mental y Adicciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Fundación Apostando la Vida, la Fundación Vida, Alas de Águila y, como te decía, el Ministerio con sus diferentes equipos de salud, básicamente el equipo de Adolescencia, el equipo de APS, es decir, la idea era poder mostrar parte de lo que se hace en cada institución y articuladamente a través del comité. En paralelo, y que es la actividad que, en cierta forma, desde el Ministerio estamos poniéndole el acento, es socializar con todos los equipos de salud el protocolo de prevención, asistencia y posvención del suicidio. Esto se está llevando a cabo en el día de Alto Comedero y, básicamente, la idea es dar a conocer y que todos los equipos de salud cuenten con esta herramienta, un protocolo que se viene trabajando desde hace bastante tiempo y el cual cuenta con un flujo grama para la intervención en los distintos niveles de complejidad de la situación. En la provincia, realmente, hemos tenido un arduo trabajo. Ustedes saben que, a partir de reforzar la Guardia de Salud Mental, la cual pasó al Hospital Gallardo, la posibilidad de contar con un equipo de salud mental muy comprometido con el tema en el SAME. Es la única provincia del país que cuenta con este servicio. Además, el hecho de estar recorriendo junto con el Ministro de Salud y siguiendo las directivas del Gobernador, teniendo territorialidad y recorriendo toda la provincia, se están reforzando y articulando con todos los equipos de las distintas regiones sanitarias. Gracias por ver el video.